Buenas novembreros, novembreras, bienvenidos a Clan Noviembre Rojo YouTube, yo soy SuperGory y aquí vamos a traer el Top 5, los 5 mejores ataques de Ayuntamiento 13. En valor de su utilidad, de su efectividad y de su dificultad, los hemos asignado de menor a mayor en este vídeo. Es decir que los 5 ataques son muy útiles y poderosos. ¡Vamos al lío! En el número 5 tenemos el ataque de Spam Terrestre, un ataque que funciona muy bien. Hay muchas variantes realmente, pero bueno, yo os recomiendo esta bastante, que a mí me gusta, sobre todo contra aldeas anti-2, me funciona muy bien. Y es una de Golems y Super Magos, sobre todo en lo que más se utiliza, y 8 terremotos. También verás un ejército de este estilo con variantes, con Yetis, con Golems de Hielo, con Brujas, con Lanzarrock. Realmente hay mucha variedad, porque el Spam se puede hacer de muchas formas, pero bueno, es que los Super Magos pegan muy fuerte. Entonces si tú tienes a esos Golems que tanquean a los Super Magos, pues puedes hacer un destrozo muy fuerte. Lo que sí que le da un poquito de flojera a este ataque es la lucha de dependencia. ¿Por qué? Mírate ahí, necesitamos rematar de alguna forma. Entonces, digamos que en este ataque rematamos con la Luchadora y esas 3 pociones de invisibilidad, que son las 3 para la Luchadora, para que aguantar y que ella termine de rematar todas las defensas. Pero claro, ya hemos hecho una entrada brutal con nuestro ataque Spam, que nos quedan ya pocas defensas y son suficientes para la Luchadora. Por eso este ejército es efectivo contra las Anti-2, porque llegas al centro, arrasas y luego ya te baja todo lo que es el ataque en general, pero te queda esa Luchadora con las últimas defensas y esas pociones de apoyo suficiente para llegar al Pleno. Si quieres saber más de este ataque, de este ejército explicado, te dejo aquí arriba un vídeo y también lo vas a tener en la descripción. En el puesto número 4 tenemos el ataque con dragones, en concreto en esta ocasión son caminata de la reina y dragones o montadragones. Puedes hacer un Hydra aquí, que es lo que estás viendo, es una caminata de la reina y un Hydra. Además te he puesto una repetición de una base súper común, que es esta de las 5 islas, así que ya tienes una táctica de cómo plenar esta aldea. Pues eso mismo, la caminata de la reina que lo que consigue es hacer un pasillo a esos dragones también y eliminarse cosas importantes como la reina rival, alguna que otra infierno en único, algún que otro antiaéreo que también nos molesta mucho a los dragones, águila artillería, incluso si puedes llegar al ayuntamiento sería una maravilla. El castillo no es tan importante, eliminarlo con la reina, los dragones no tienen problema en batallar contra castillos. Si hace falta lleva un veneno, pero muchas veces ni hace falta con los dragones, con que rabies o congeles es suficiente. Luego también tienes una forma que se suele utilizar mucho, es asegurar el ayuntamiento con un dirigible, donde por ejemplo dentro de él puedes llevar super duendes y así te lo aseguras sin utilizar ninguna poción, o por ejemplo puedes hacer una maniobra de clonación, si también te quieres eliminar alguna defensa que esté cerca del ayuntamiento y que sea importante para tu caminata de la reina o para tus dragones. También utilizar la luchadora para rematar alguna que otra defensa, sobre todo antiaéreos o alguna catapulta y así quitar DPS a nuestros dragones, que aquí como veis por ejemplo en este ataque es una mezcla de dragones y montadragones, pero ya os digo que podría ser solamente montadragones o incluso infernales, hay mucha variante de este ejército, pero la estrategia es la misma. Un ataque muy fuerte y solo vamos por el puesto 4 y si quieres saber más de este ejército, pues aquí tienes este vídeo de aquí arriba que también te dejo el link en la descripción. Número 3 Y tenemos Super Bowler Smash, me encanta esta tropa personalmente y de los Smash que hay, porque el P.E.K.K.A.S.M.A.S. está muy fuerte, la estrategia es muy parecida a esta, las Super Brujas están muy fuertes, pero tengo que reconocer que los Super Bowlers es el que a mí más me gusta. Para gusto los colores evidentemente, pero bueno, hay varias formas de realizar el ataque, una de ellas es esta que veis aquí, es ese dirigible para quitar una zona más interna, para hacer la caminata bastante más fácil. También se puede hacer caminata del centinela, como veréis en muchas repeticiones, pero básicamente es hacer un funnel por un lado con una caminata, luego hacer un corte por otro lado, que puede ser también con la máquina de asedio, pero bueno, por ejemplo, esta repetición está bastante bien, Rey y unas fantes brujitas por fuera, con eso hacemos el corte suficiente para meter ya la incursión fuerte por el centro, sobre todo lo que tenemos que buscar es un camino donde no se disperse y vaya todo junto, todo fuerte y amontonado, curando con las rabias esas sanadoras, ahí está un poquito el truco, y esos lanzarrocas que tienen el rebote y que hacen destrozo, pues ya no la primera defensa, sino la segunda línea de defensa llega a hacer también bastante daño. Y es un buen ataque porque puedes entrar al ayuntamiento, puedes comerte esa explosión del ayuntamiento con los lanzarrocas, que gracias a la rabia y esas sanadoras te van a aguantar y vas a poder seguir el ataque. La verdad que para mí el mejor de los smash, ya sabes que el ataque smash en sí, está fuerte, es útil, yo no lo considero spam este ataque porque tienes que saber utilizarlo y plantear bien el ataque. Y si quieres saber más de este gestito, de este ataque y cómo utilizarlo, pues ya sabes, vídeo aquí arriba en la etiqueta y también en la descripción tienes el link. Y en el puesto número 2 tenemos un Lalun, en concreto un Blinthar Lalun, y es que está muy muy fuerte, incluso este ejército, este ataque, puedes llegar a plenar ayuntamientos 13 de lo top que es, de lo fuerte que se puede realizar. Evidentemente es un poquito más difícil de realizar que otros ataques, por eso no está el primero, está el segundo, simplemente por eso. Porque realmente, como os he dicho antes, se puede plenar hasta ayuntamientos 14, como hay otros vídeos en el canal, que también os lo dejaré por la descripción. Pero bueno, aquí metes el dirigible con esos super magos y esas invisibilidades para quitarte un buen trozo de la aldea, si te quitas el ayuntamiento, pues un problema menos. También sacar castillo y a veces eliminarlo también con esos super magos, y si no, es llevarlo a un extremo y eliminarlo con ello para que no dé ningún problema a Lalun. Haces una maniobra de héroes suicidas hacia dentro de la aldea, todo lo que puedas eliminar, para dejar un pasillo cuanto más claro a los globos, mejor. Si con los super magos y esas invisibilidades te quitas un buen trozo, y luego con los héroes te quitas otro buen trozo, te vas a dejar un flight bastante más sencillo. Y luego hay que tener en cuenta, pues las torres de mago ponen daño a ser picadura a los globos, las infiernos en múltiples sobre todo. Y las catapultas, también la vida de artillería puede molestar bastante. Los sopladores si los eliminas bien, y si no, pues buscas dentro de espaldas al soplador, sobre todo porque es que los globos son lentos, necesitas velocidades y demás muchas veces para que lleguen a tiempo las defensas. Luego los héroes tampoco es tan importante eliminarlos, porque siempre podemos hacer una maniobra con las cazadoras y la vida del centinela, y eso pues nos solventa mucho problema con los héroes. Todo esto son detalles que son de Lalun, de la estrategia esta, y explico más en otros vídeos, que ya sabes que te dejo vídeos recomendados aquí arriba sobre este ejército y también en la descripción. ¡Suscríbete al canal! Y pasamos al top 1, el de montas y mineros con caminata de la reina. Este ataque es el más fuerte y también es mucho más sencillo que el Lalun. Por eso mismo está en el top 1, por su efectividad y su adaptación a muchas aldeas y su realización. Lo tenemos todo en cuenta, como ya os había dicho al principio del vídeo. Lo que hay que hacer aquí es una incursión con la reina, sobre todo para dejar un pasillo a montas y mineros. De normal se lleva cuartel de asedio para que los mineros no se salgan por fuera y vayan por dentro de la aldea. Esto es bastante importante. El objetivo de la reina, sobre todo, es eliminar castillo. Si te quitas el ayuntamiento, bien. Si te quitas la reina rival o la luchadora también, bien. Pero no son los objetivos principales. El objetivo principal es dejar una buena entrada para los mineros y eliminarte la mayor parte que puedas con la caminata, evidentemente. Porque este ataque, a diferencia del Lalun, no tienes tantos hechizos para la caminata. Tienes alguno que otro menos. Porque de normal siempre se llevan dos pociones de curación para los montas y mineros. Entonces, ya hemos hecho ese corte que queríamos hacer. Ya tenemos una entrada clara para montas y mineros hacia las defensas. Entonces metemos cuartel de asedio por el exterior, que haga esa limpieza. Sale un peca, genera maguitos. Todo esto va limpiando por fuera. Entonces hacia adentro, ¡pum! Ahí tienes. Curación. Esperas un poquito más. Avila del centinela y la siguiente curación. ¿Qué te sobra una rabia de la caminata? Se la metes a los mineros. Tienes dos pociones de congelación de normal. Bueno, depende de lo que tú utilices. A veces es una invisibilidad y todo esto. Pero bueno, pociones de congelación, defensas que te dañen mucho, como catapultas, infiernos... Para eliminar a algún héroe que te esté molestando mucho, ¿sabes? Todo esto ya es un poquito más de táctica que tener en cuenta. Pero es donde generalmente se utilizan las pociones. Pero todo esto, tenéis una guía al detalle en el canal, ¿vale? Que os la dejo aquí arriba en etiquetas y la tenéis en la descripción. Muy, muy recomendable ese vídeo donde se explica este ataque al detalle. Y ya sabéis, estad suscritos al canal porque os traeremos ya no solo los tops, sino guías de todos los ejércitos. Cómo atacar y ataques de primera mano explicados para que se entienda todo al detalle. Comparte el vídeo con tus compañeros Ayuntamiento 13. Y noviembreros, noviembreras, os deseo a todos mucha suerte en los ataques. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!